Hola, muy buenas proyectos, bienvenidos a mi corral, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a jugar el partido de vuelta contra Abraham Pes de esta primera fase de la repesca. Si no habéis visto el partido ya, pasaros por su canal a verlo, que está bastante bien. Así que vamos a jugar ahora el partidito de vuelta a ver qué podemos lograr. No quiero adelantaros hasta el final del vídeo el resultado de ese partido si no es necesario, así que pasaros por su canal a verlo mientras estéis a tiempo. Bueno, lo primero de todo vamos a hacer la alineación, que es lo más importante. Va a jugar Dante en banda, aunque no me acaba de gustar... Bueno, efectivamente, no me acaba de gustar tanto en banda, pero Kimpembe solo tiene que ser titular. Va a jugar el de lateral. Pareja de centrales para Dante Matip, banda para Paslak, el centro del campo, Marco Asensio no va a ser titular. O por lo menos ahí no. Arriba van a jugar, pues por ejemplo, en bolo y Saint-Maximin, aunque lo de en bolo no lo veo claro. No sé si Gatshuayi, Rodrigo, no sé. Rodrigo es el que más me gusta, así que va a jugar Rodrigo. Y en el centro del campo vamos a dejar a Rabiot, Gonzalo Castro y de tercero a su lado vamos a poner al señor Ventale. Para la segunda parte tenemos, pues evidente, estos cuatro jugadores, pero no sé cuáles tres, que tres van a ser los cambios que introduzca. No sé si poner a Florencia en vez de Paslak, pero bueno, Paslak me da buen rendimiento, así que no. Va a jugar él. Vamos ya al lío, que tengo ganas de jugar este partido y tengo ganas de acabar esta Mike Club YouTube League, o bueno, nunca se sabe. Igual en vez de acabar la pasamos de ronda, pero bueno, tengo ganas de acabar ya esta semana. Bueno, qué coño iba a decir, ahora meto un corte, estaba pensando, pero no, vamos a echarle un vistazo a su equipo. Con Shlup, Alex Vidal en las bandas, Stones y Lucas Hernández, creo que es en el centro de la zaga. Henderson y Damonte, me parece que están por ahí. Felipe Anderson, James Rodríguez, Gelson Martínez y Cristiano Ronaldo. Lo que tiene es un banquillo bastante flojo, aunque con jugadores chetadillos como Brumo o Rashford, el de Ahud me gusta bastante. Sturaro, Fedal y Mina, bueno, pues Mina está bastante bien. Y Gotze, que es level 1, por eso imagino también que lo podéis llevar convocado, porque bueno, suma justo los 2000 de calidad de equipo, como sumo yo también. Me estoy congelando de frío, estoy temblando, tengo las manos congeladas y esto es terrible, así que bueno. No hablo muy alto, por cierto, porque está mi novia durmiendo, para qué negarlo. Así que nada, venga, vamos ya, partido de línea, Borges Stadium, Los Pollos FC contra Abraham Pes. Pues ahí está, sacamos Rodrigo para Rabiot, venga Rabiot para Messi. ¡Ah, qué buen corte! Kimpembe muy, muy, muy adelantado, no sé qué hace ahí. Y Dante bien posicionado, pero se me queda parado y le gana la carrera, ojo que podía ser la primera ocasión de peligro. Ay, no, quería, no pensé que la fuera a dejar pasar tanto, tanto. Se ve bien el centro y el gol, vale, perfecto Dante. Ya lo sabéis, mejor central del equipo en todo lo que va jugado. Ventalet para seguir un maximín, ojo que el balón es bueno. ¡Ay! No pudo ser. Vamos Dante, bueno, Dante no llega, pero el balón queda perfecto para que recupere Kimpembe. Madre mía, Rodrigo, que está más despistado buscando el balón por el otro lado. Ojo, ojo Paslak. Maximín. Y fuera. Ay, pensé en tirar manual para asegurar el gol, o por lo menos que tuviera más que ver con mi habilidad, pero no lo hice así. Pensé, estaba, creo que estaba flechita para arriba, si no recuerdo mal, vamos a confiar en él. Y no fue una buena decisión. Ahora sé que no fue una buena decisión. Bueno, están todos los jugadores. Bien, 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 salimos. Y gol. ¡Uf! No sé si la paro o si no la para, pero muy bien ahí. Sea como fuere. Me faltan muchísimos jugadores arriba. Es como que ataco solo. Hala, mira, que no, que menos mal. Pero Dante no quería correr el cabrón, eh. ¡Uay! ¡Qué buena era! Muy bien la recuperación. Muy atento el señor Rabiot. Bien, Matip en la salida. Vamos, Matip, Rodrigo, Messi, el pase para Rabiot. La dejada de cabeza. Salió muy adelante. Bien, bien, bien. Esto es nuestro. Lo había anticipado mucho. Bueno, pues la regalamos. Vamos a cubrir. Vale, bien, bien. No pasa nada. Ya le había cuadrado pensando. Si llega, por lo menos, que la despeje o algo. Como sea, pero nada. Llega para controlarla, para regalar un saque de esquina. Voy a aprovechar. Ya que él entra en pause. Y vamos a configurar. Porque he descubierto. Eso. Tiro libre cercano. Que está puesto el señor Burki. No sé por qué. Pero aquí tira las cosas Burki. Capitán es Burki. No sé por qué. El que saca los corners es Burki. Y seguramente el que tire, efectivamente, el que tira el penalti también es Burki. Pues venga, ya con eso listo. Ahora sí. Vamos a salir de aquí. Y vamos a intentar defender este centro lo mejor que podamos. Vale. Parece que es de Matic. Pues no. Es que donde está Cristiano... O sea, yo creo que da igual que tu jugador esté bien colocado. Si es Cristiano, el jugador que está para rematar, tu jugador se hace más mal. Es un futbolista que, bueno, pues que desde mi punto de vista pasa mucho eso con él. Bueno, vamos a sacar en corto con el señor Burki para aquí, para Matic. Y vamos a mandar subir al equipo porque es que me parece como si no tuviera a nadie para atacar. Lo cual me jode muchísimo. Porque... Casi, casi. Porque ya sabéis que yo soy un jugador que realmente... Lo que pasa es que no me di cuenta de mandar subir al equipo hasta ahora. Pero ya sabéis que yo normalmente prefiero ganar 4-3 que 1-0. La jugada estuvo bien. El remate era muy bueno. Pero es tirada perfecta del soportero. Vale, vamos a sacar en corto para Rabiot. Y... Ufff... Era la jugada ensayada. No salió por muy poco. Y la gana a Matic de cabeza perfecta para Kimpembe. Este para Pazlak ahora. El pasa en medio para Messi. Y que Messi no... No sé qué le ha pasado ahí. Es que de verdad... Tenía que haber hecho tiro de calidad. Pero increíble. O sea, lo... Aquí Messi no sé. James corriendo más que él de repente. Que no es un jugador especialmente rápido ni mucho menos. Pero bueno. Ahí tenéis. Bien intentado Kimpembe. El mejor defensa de toda mi competición. Que ha sido realmente muy mal en esa jugada. Llevo un par de jugadas dormido en este partido. Ahí tenéis. No sé exactamente qué pretendía cubrir. Pero no lo hizo bien. Suerte el disparo de Cristiano que se fue fuera. Lo vamos a sacar ahora a este lado. Para Dante. Es que lo sabía. Le dio 10 primeras para que se la diera a Maximil. No se la da. Y al final acaba de una cagada. Que es lo que suele pasar cuando no te... Cuando no te hacen las cosas cuando tú quieres. Messi. Y... Ventale. Vamos golazo. Ahora sí. Fuimos amagando. Cancelando toda la jugada. Y al final se vino un golazo del señor Ventale. Que se estrena. La verdad me tocó ayer. Abriendo ahí un par de bolitas. Y me tocó este señor. Que nos acaba de dar... Bueno. Pues el primer gol en este segundo partido. La eliminatoria. Vamos a verlo ahora repetido. Jugada... Magnífica. Todos tocando. Messi era mago. Centra atrás para él. Que viene entrando. Y la pega muy bien. Hacia el segundo palo. No voy a dejar todas las repeticiones. Porque me... A no ser que sea un gol... Muy, muy increíble. A mí me... Me aburre. Ver muchas repeticiones. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡No! ¡Qué mal lo hice! ¡Vamos! Y rabiote el segundo. Ahí lo tenemos. ¿Fuera de juego o no? No. Perfecto. Como me ha pasado ahí la celebración. No me ha dejado celebrarlo. Pero no pasa nada. Vamos con Rodrigo. Perfecto. El pase para Rabiote. Y con la pega. Increíble. Vamos a... Insisto. Está bien el gol. Pero no. Vamos a dejar la repetición. Minuto 45. Se va a acabar la primera parte. Y parece... Que se acaba efectivamente con este 2-0 del marcador. Estamos dominando el partido. En posesión. En ocasiones. Lo único en lo que damos peor es en porcentaje de pases acertados. Que he fallado 2 pases más. O sea, he acertado 2 pases menos. Dando 2 pases más. O sea, que he fallado 4 pases más. Lo cual en porcentaje. Pues obviamente hace un porcentaje... Probablemente un 5-6% menor que el suyo. Muy bien, Paslak. Bien, bien. Quería coger a Rabiote y ya... Menos mal que justo me lo puso la máquina. Bien, bien. Ese Dante ahí. Cómo cubre la pelota haciendo una chilena. Está examinando las opciones. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Ventale. Buenísima. Qué mala suerte de primeras. Menos mal que luego nos favoreció. El 3-0 de Saint Maximil. Lo vamos a ver ahora repetido. Que está acelerando ahí con sus volteretitas. Disfrutando la vida loca. Vamos a ver ahí. Pasamos ya a la celebración. Suficiente. El primer pase es bueno. La pared de atrás con ventana es muy buena. Aguantamos hasta que gana posición. Y el tiro. Que no quiere meterla de primeras. Es muy chulito Maximil. Y tira el palo. Con el cual se da una autoasistencia bastante curiosa. Venga, vamos a ir a cubrir ahí. Va a buscar el centro. Pero le tapa a Maximil. O sea, a Maximil yo a Kimpen. Perfecto Matip. Perfecto Matip otra vez. Creo que fue. Sabía perfectamente que iba a hacer eso. Uf, que bien me la robó. Vale, nada. Burke. Espectacular. Y... Ahí tenemos. Pues un córner sacamos. No venía nadie. Como para poder centrar el palo o algo así. Y dije, pues mira, tiramos y listo. Sería lo que ellos tienen. Vamos a ponerla. Vale, no. Justo me viene a cubrir. Así que... La hemos cagado. Ojo que recuperamos. Vamos, Ventale. Fuera. No, 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 no. Que hay en Kimpen B. Vamos a sacarla. Perfectamente. Y ahí la tenemos. Espectac... Uuuh, qué pena. Espectacular el jugadón que había hecho Rodrigo. Muy mala suerte y que no nos lo hemos podido llevar. Coño que no sé hablar. Pero no pasa nada. Salimos. Muy obvio ese pase. Y muy a su pie. Pero... No más obvio y más al pie que este que me acaba de hacer el amado. Gonzalo Castro para Rabiot. Rabiot para Messi. Messi para Rodrigo. Este para Rabiot. Y... Bueno, pues ha robado él la pelota. No ha podido ser. Pero recuperamos de nuevo Messi. ¡Uy! Le quise tirar el caño. Porque se ha ido así. ¡Ay, qué bien era ese taconazo ahí. Está robando muy bien el balón ahora mismo. Evitando que el equipo rival creara más peligro. Evitando que el equipo rival creara más peligro. Opta por jugarla más allá del centro del campo. La controla Cristiano Ronaldo. Israel Damonte. Balón es muy buena la banda. Esto tiene pinta de gol. He de reconocerlo. Vale, bien, 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 bien. Fácil para Rabiot. No se puede realizar un disparo limpio con tampoco hueco. ¡Ay, qué mala suerte! ¡Uf! ¡Uf! Bien, Rabiot. Vamos a la banda ahí. Hay que hacer cambios. Aquí ya hay mucha pierna cansada. Y se está notando demasiado. Vamos a ponerla para Rodrigo. No va a llegar. ¡Oh, Dios! Aperte cuadrado para que vinieran a la presión. Y al final lo que hice fue ese tío de mierda sin querer. Muy obvio. Y lo quise tapar. Y Pazlac se quedó vendido. Y regalamos una ocasión clarísima. Pero doble parada de bien. Bueno, pues 3-0 en el marcador. Un resultado muy bueno en este segundo partido. Y creo que el minuto se no sea... Efectivamente, me pareció ver ahí 83. Vamos a poner Batsuagi. Marco Asensio. Y en bolo. Ahora miramos exactamente qué minuto es. Y vemos que efectivamente, minuto 83. Ya sé que tengo jugadores en defensa cansados. Que podría meter, por ejemplo, aunque sea Florencia en el centro del campo. O en la banda derecha. Que pasa que está reventado. Y ya no es un gran jugador realmente. Y aún así no está reventado. Pero la verdad es que, como os dije antes. No sé si en este partido o ya en el otro. Pero la realidad es que yo prefiero perder un partido metiendo 4 goles que no ganarlo 1-0. Entonces, pues, yo con mi filosofía buscamos meter otro gol más. Y metemos este puto golazo con el señor en bolo. Un gol que vale para enmarcar. Lo que encima hace esta celebración de gilipollas. Que no tenía ni puta idea ni de que hiciera esta celebración. Vamos a verlo repetido con un cañito. Esquivando a todo cuanto el rival se acercaba. En bolo andando en zapatillas por su casa. Disfrutarlo ahora, ¿eh? Fíjate. Cañito. Vamos por aquí. El segundo. Nos volvemos a llevar a este. Perfilamos. Y del exterior perfecto al segundo palo. Pues 4-0 en este segundo partido. Y vamos a ver en qué acaba la cosa. Nueva recuperación de Gonzalo Castro. El pase es bueno para en bolo. Su defensa se vuelve loco y despeja con la nuca. En bolo buen pase para Ventaner. Ventaner. Ay, buscaba picarla para Asensio. Pero Asensio no quiso entrar por la pelota y se acaba el partido. 4-0, amigos. Quien no haya visto el otro partido. Que se vaya ahora mismo a verlo. Porque voy a decir el resultado en este momento. Y es que en el partido de ida contra Abraham Pes. Nos hemos ido con un 2-1 en contra. O sea, hemos perdido 2-1. Pero en este partido, y tenéis el primer tiro. Que también fue muy peligroso. Hemos logrado remontar la diferencia. Nos queda un parcial de 2-5. Por lo tanto, es obvio que me llevo yo el pase a la siguiente fase. Que, bueno, pues probablemente pronto podréis ver disputada en este canal. Y en el demi-contrincante. Que saldrá de uno de los otros 2 jugadores que participan en esta repesca. Así que nada, amigos. Espero que os haya gustado el partido. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os hayan gustado los goles, las ocasiones, el juego. Que lo hayáis pasado bien sobre todo. Y nada más que decir. Un saludo a todos del Poliwans. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Pelotazo en largo hacia adelante. Pachuagin avanza por el centro. ¡Se libra del rival! ¡Va a disparar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Va a disparar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahora sí que han abierto un hueco importante! En esta jugada es clave. Primero la rapidez de pensamiento. Y segundo la velocidad con los pies. Es que así es imposible pararlo. ¡Esto es lo que se llama ir y besar el salto! Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh?